Desde la dirección del Colegio Padre Marchena aseguran que las reformas que se están acometiendo esta semana no interferirán en el comienzo de las clases mañana. Este año el Colegio Marchenero ha incluido nuevas actividades extraescolares como el yoga. Además el centro ofrece aula matinal y comedor. En el Colegio Padre Marchena los operarios contratados por el Ayuntamiento trabajan a jornada completa para ultimar las reparaciones y labores de mantenimiento antes de que mañana comiencen las clases. El Colegio Padre Marchena, igual que el resto de los centros, no está preparado al 100%. Como ya dijimos, ha habido algunos problemas de infraestructura, de clases, de obras y después de la reunión que tuvimos con Beatriz, que era la alcaldesa en funciones, han venido operarios del Ayuntamiento y estamos a marcha forzada intentando arrepillar clases, quitar escombros, pegar azulejos y entonces estamos todavía corriendo. Unas obras que no condicionarán el comienzo de las clases, asegura la directora del centro, Miriam Garrido. Pues vamos a intentar que no se condicione, porque están viniendo por la mañana y por la tarde. Pero claro, las limpiadoras, que ya habían dejado las clases un poquito impolutas, pues ahora tienen que empezar de nuevo. Pero bueno, la prioridad que se ha hecho era en las aulas donde los niños entran mañana. Y entonces esas prácticamente están medio terminadas. Ellos no lo van a notar. Y es que las clases comienzan mañana jueves. Este colegio cuenta con más de 440 alumnos este curso escolar. Mañana recibimos a 448 niños concretamente. Y el horario especial mañana, mañana es el único día que nos dejan tener horario especial, de 11 a 2 de la tarde, menos educación infantil de 3 años. Que por eso de que aquí hay un ritual donde los niños de infantil que salen, los profesores que terminaban con ellos de 5 años, los cogen y le hacen un pasillo a todos los niños de infantil hasta llevarlo a primero, que empieza en primaria. Y entonces por eso los niños de 3 años, también para que no estén con los otros niños, empiezan a las 11 y media. De 11 y media a 2. Esas obras, sin embargo, no son suficientes para cubrir las necesidades del centro escolar, asegura Miriam Garrido, directora del centro. Garrido denuncia que con la ley actual se tarda mucho en acometer una reforma de mayor envergadura y no queda claro que Administración tendría que acometerla. Las necesidades no se cubren, yo creo que en todos los centros, pero yo concretamente hablo del mío. Este centro ya sabemos que es un centro que es antiquísimo y entonces hay una parte que concretamente es la parte de infantil y la parte de segundo ciclo, que es la parte antigua, que no deja de ser la más bonita, pero la que necesita una reparación continua. Entonces, esto sería para que aquí se entrase, igual que se hizo con las obras de infantil, que se tiró y se puso nuevo y se ha quedado de espectáculo, pues si existiese con eso poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Que los ayuntamientos siempre dicen que, según la nueva orden, pues ellos ya no tienen competencia para abastecer a los centros. Nosotros vamos a Sevilla y nos dicen, mientras que vosotros no tengáis dinero para tener, para la obra, para la limpiadora, para las conserjes, los ayuntamientos tienen que abastecer eso. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. El otro día, hablando con Beatriz, pues estuvimos hablando de ese tema. Entonces, quedábamos todos los centros educativos y dijimos, este es el problema que existe. Pues si vosotros no nos abastecéis y nosotros el dinero que tenemos aquí es para material fungible, para fotocopias, para libros, pero nosotros no tenemos dinero para reparar, por mucho que quieran. Claro, si a nosotros nos dicen ellos que no nos abastece y nosotros no tenemos que esperar abastecer, nos encontramos con los que nos encontramos. Entonces, nosotros no tenemos problemas en ir todos a Sevilla y decir, mira, este problema está sobre la mesa. Alguna solución nos tiene que dar, porque allí nos dicen que mientras que nosotros no recibamos dinero, ellos tienen que abastecer los centros públicos. Y ellos nos dicen que ellos no tienen partida económica para abastecerlos. Pues aquí estamos en un círculo y al final los perjudicados son, ¿quién son? Los niños. Esta zona es una zona añadida al centro, ¿no? Y entonces está totalmente caída. Se hizo un informe que se mandó al ayuntamiento, el ayuntamiento mandó otro informe al ICE y nos dijo que ya se vería, que ya se vería, pero claro, si podéis ver, los operarios ahora, este año lo que han hecho es tapar todas las grietas que estaban aquí, porque esa parte del centro está tirando del resto, grietas de donde yo meto la mano, meto la mano. Y entonces estamos esperando a que haya algunos restos o algunos fondos, según me dijeron, para tirar todo eso y hacerlo porche, que era la situación inicial de este centro. Pero me preocupa una barbaridad, porque los niños están pasando por ahí continuamente, porque es la zona de secretaría donde se pasa continuamente. El viernes ya se establece el horario normal del curso escolar, un horario que puede suponer un cambio muy brusco para los más pequeños, opina Miriam Garrido. Yo con eso discrebo un poquito, porque antiguamente nos dejaban a los niños de tres años siempre por un margen, para que se vayan acoplando tres horas, dos horitas, pero ya no, ¿eh? Ya nos dejan, siempre tiene que ser de nuevado, a no ser que a un niño con carácter adicional, que esté llorando toda la mañana, y se haga un horario específico para ese niño. O niños con problemas de salud, también, podemos hacer un horario específico a través del consejo escolar para ese niño. Pero habitualmente, de nuevado ya, el resto del curso. Este año se aplica la nueva ley de educación, que no solo trastoca los horarios. La 11 va a afectar en todos los sentidos, porque ya a nivel curricular se trabaja por competencia, ha cambiado todo el currículum de primaria, y entonces se han cambiado libros nuevos, que todavía no han llegado, porque, claro, se cambian todos los libros de primaria de todos los centros educativos. Las editoriales no abastecen a todos los centros, y las programaciones, por lo tanto, tienen que estar terminadas, pero se va a dejar un margen, porque, claro, trabajar por competencia no se tienen los libros. A nivel digital tampoco están. Entonces vamos un poco por ahí, este año es un poco... Y después, en otro sentido, pues los horarios sí. Antiguamente los horarios aquí eran de 50, 55 minutos. Los horarios se han pasado a un tramo horario de 45 minutos, y entonces estamos ajustados también ahí. Otra cosa que se ha cambiado también, perdona, es que se va a intentar hacer el ágape o el aperitivo dentro de la clase para que los niños no salgan al patio. Eso también fueron instrucciones de inspección del año pasado. Y entonces, antes de salir al patio, los niños tienen que ya estar comidos. Los horarios son iguales, pero los tramos horarios son más. Se pasan a más tramos horarios. Eso repercute, por ejemplo, en determinadas áreas que tienes que empezar, por ejemplo, en la área de música, tienes que empezar y terminar, tienes que tener todo súper estructurado para no perder tiempo entre pasillos, en el área de inglés hemos intentado que se unan dos tramos horarios para hacer listening. Por ejemplo, vamos a hacer gramática, vamos a hacer listening para ahí. Pero también otra cosa de la 11 es que todos los primeros tramos horarios, principalmente los primeros ciclos, sean matemáticas y lengua, áreas instrumentales. Entonces, condicionan mucho los horarios de los niños también, para que la tutora sea la primera que entre en las clases. Desde el viernes estará disponible el aula matinal del centro. También ha habido cambios en uno de los servicios que ofrece este colegio, el comedor, cuyas plazas se han visto reducidas, al igual que los criterios para aceptar a los alumnos. Está previsto que empiece a funcionar el día 14. Aula matinal empezamos el mismo día 11, de 7 y media a 9. El comedor se empieza el 14, este año hemos cambiado de catering. Teníamos el Unión y este año tenemos Luis Sosa, se llama. Todo es nuevo, todo es nuevo y esperemos que vaya bien. Se va a tener una reunión informativa con los padres. El tema del comedor este año, como ya sabéis, ya ha cambiado. Estamos un poco mosqueados, padres, directores, toda la comunidad educativa, porque se nos han reducido el número de plazas de comedor. Nosotros concreto, perdón, de 115 se ha pasado a 110, pero claro, la forma de entrar en el comedor también es diferente. Este año, el año pasado nos decían siempre la renta per cápita, si eres familia numerosa, si has estado en el comedor. Y este año siempre lo primero que tiene más puntuación es conciliación familiar. Es decir, si los dos padres están trabajando, un niño tiene más puntuación que si los padres están en paro. Claro, nosotros eso, la primera vez que nos lo decimos nos chocó para atrás, porque decimos, Dios mío de mi vida. Pero si precisamente los padres que no están trabajando necesitan más comedor que los que no lo necesitan. Pero esas son las instrucciones que tenemos, ¿no? Y entonces metemos los datos en Seneca, si los dos padres están trabajando y tienen más puntuación que no. Entonces, niños que han estado en el comedor durante toda su trayectoria escolar, este año no lo están. Tenemos 110 niños admitidos y 36 listas de espera. En cuanto a las actividades extraescolares, este año la novedad será el yoga. Mira, este año le hemos metido yoga también. Y depende de la demanda también. Yoga infantil, yoga de primaria, actividades deportivas, inglés, de primaria, de infantil y después lo que es el multideporte. Hay niños que no pagan nada, hay niños que pagan el 50%, eso depende de la bonificación. Pero eso igual, ¿eh? Nosotros metemos los datos que nos traen los padres, que el plazo de bonificación terminó el 17, metemos los datos, se llevan a Sevilla, ellos contrastan y nos dicen, entra, este niño se le paga entero, este niño se le paga la mitad, este niño...